Dije a Rossi que el 50% de la recaudación se la tienen que dar, aunque a ese Rossi y un poco excedido por ahí, Mariano es la posición que peleamos, Mariano. Se pelea en la primera y en la última posición, son puntos y cada uno defiende lo suyo, entiendo. A Matías nada estuvo ilegal, los dos corrimos por lo mejor y bueno, por supuesto que venía con un auto bastante superior en ritmo y bueno, lo atajé todo lo que pude dentro de lo legal y bueno, después me superó bien cuando se me pone bien atrás de la cola, me perdió bastante carga trasera, se me pone cola en la curva 2 y no, quizás algunas vueltas malas iba a pelear. Dentro de la legalidad también lo dijo, pero por la cuerda floja venías, toda la vuelta bloqueando allí al límite de que se te fuera. Sí, sí, es así. Corro a muerte y dejamos todo más allá del funcionamiento del auto, creo que cometí un error en la alargada, lo pagué caro, quizás podríamos haber estado un poquito más adelante, de todas maneras tenemos que trabajar un poquito más en el ritmo y cosa que nos quedan muchos datos para trabajar y recoger en la semana. ¿Quedaron estabilizados? ¿Pegaron un saltito? ¿O entendés que perdieron un poco la consistencia en carrera? Perdimos en carrera, en carrera con el pasar de la vuelta decaímos un poquito, evidentemente con la goma caliente perdemos un poco más que el resto, pero bueno, vamos a trabajar y es importante haber pasado a la prueba. Bueno, no pasa a buscar la recaudación, gracias Mariana. A la web y le salió a Matías. Así está el de Tibana.